Donación de empresarios palmeros en Magdalena superan los 55.000 botellas de aceite. ¿Enteresen cómo se logró esta donación? Con el propósito de atender las necesidades de las poblaciones menos favorecidas del departamento de Magdalena, un grupo de gerentes de empresas de la región con plantas extractoras de aceite de palma se dieron cita este viernes 24 de abril en el Coliseo Mayor de Santa Marta a las 11 de la mañana para entregar otra donación de aceite que se canalizará por la gobernación de Magdalena de 33.000 nuevas botellas de aceite para llegar a un número de 55.000 botellas del producto. Y es que recientemente se hizo efectiva una donación de botellas de aceite alrededor de 22.000 por parte de estas mismas empresas. James Messon Dishington, presidente de Fede Palma, señaló que este es un momento para la solidaridad y que por eso el llamado a los palmicultores es a preservar el empleo y el ingreso de miles de trabajadores rurales, cuidando la operación de las plantaciones palmeras. Asimismo, a sumarse a las donaciones en torno al Fondo de Solidaridad Palmero.